Nos encontramos con Alejandro Giufria, quien es rector de la Universidad de Champagnat. Bueno, antes que nada, bienvenido aquí a Junín. Muchísimas gracias, contento de estar acá. Bueno, muy buenas noticias para aquellos que quieran ampliar su capacidad de estudio, ¿no? Sí, efectivamente, estamos muy contentos. Estamos anunciando el lanzamiento de nuestra carrera de analista de sistemas y programador y también de corredor público y martillero, junto a una carrera que ya venimos desarrollándola aquí, que es turismo, una oferta académica de la cual nosotros estamos muy confiados. Sabemos que es una muy buena oferta académica de Champagnat. Y surge, nace a partir de una conversación que tuvimos hace ya un año, un poquito menos de un año, con el vicegobernador, que nos pedía que nos comprometamos y que podamos traer unas ofertas académicas, principalmente científico-tecnológica, aquí al este. Así que muy contentos de poder estar anunciándolo hoy acá. Carreras cortas. Carreras cortas y carreras licenciaturas también. La idea es poder abarcar a todas las necesidades y desde allí hay una licenciatura de 4 años hasta una tecnicatura o carreras de 2 años. Rector, una pregunta. Teniendo en cuenta lo que ustedes hablaban, conmemorando los 50 años de trabajo de la Universidad de Champagnat, el tema es fácil. ¿Hay en un futuro no muy lejano nuevas currículas educativas adaptadas a lo que hoy está de moda, que es todo el que tiene un signo bio adelante? Sí, estamos trabajando muy fuerte en eso. Creemos que tenemos que desarrollar oferta académica que esté relacionada con la necesidad productiva del país, de la provincia y de las regiones. Lanzamos ahora hace poquito una carrera nueva, vinculada a todo el tema de nuevas tecnologías y comunicación. También estamos lanzando carreras vinculadas a educación y nuevas tecnologías. Entonces, creemos que tenemos que ir con la cabeza puesta en lo que el país necesita y la provincia necesita. ¿Qué expectativas hay? Porque bueno, en junio sobre todo. Mira, muy grandes. Ya tenemos un montón de interesados, tenemos inscriptos, oficializados y creemos que con los años van a ser carreras fuertes y particularmente la analista y programador en sistemas van a ser carreras de mucho peso. ¿Son cupos limitados? Tienen cupos limitados porque usan laboratorios, por lo tanto en parte sí, pero igual es un cupo relativamente amplio, cerca de 30 plazas. Lo positivo es que uno de todos los ciudadanos de la zona este, que no tienen que dejar, por ejemplo, el que da Mendoza, teniendo en cuenta el costo, digamos. Efectivamente, sí. Creo que ahí es donde tiene que estar el principal compromiso, que las universidades podamos estar donde están nuestros estudiantes y dejar que la materia gris que se desarrolla en cada región quede trabajando en la región. ¿Cuál es el costo y qué beneficio van a tener los estudiantes de la zona este? Bueno, el beneficio es poder participar de una oferta académica fuerte, sólida y que les va a redundar, obviamente, en una inserción laboral que es hoy en día muy requerida, el tener una titulación y sobre todo en carreras de este tipo. Así que nos parece que puede ser muy atractivo y creemos que la recepción que tuvo ya nuestra delegada aquí en la zona este habla de que hay interés al respecto. Además de estas tres nuevas carreras, ¿cuántas son las que la Universidad de Champagnat tiene a disposición aquí en la zona este? La Universidad de Champagnat tiene estas tres carreras y también trabajamos con la carrera de Relaciones Públicas y Humanas desde hace ya unos años, que son dos carreras que comparten un núcleo común al inicio y que luego se separan en dos titulaciones diferentes. ¿Cuál es el costo de estudiar en una carrera en la Universidad de Champagnat? Son costos, la Universidad de Champagnat hoy es una de las más económicas de la provincia, es un costo que está cercano a los 10.000 pesos.